Hoy voy a preparar un pollito crispy con una receta que incluye algunos ingredientes diferentes a los usuales. Estoy utilizando un par de piernas de pollo y un par de alitas que me sobraron de la receta anterior, así que hay que darles uso. Preparamos nuestras presas de la siguiente manera. Ahora que están listas, las reservamos. Vamos a picar también un par de dientes de ajo finamente. Colocamos el ajo sobre nuestras presas de pollo, sal, pimienta, salsa de ostión. Y masajeamos para que todo vaya integrando. Vamos a cortar unos tomates a manera de gajos. Y una cebolla morada. Vamos a picar la cebolla de esta manera y la reservamos también. Con la cebolla y el tomate vamos a hacer una salsa. Agregamos culantro picado finamente, sal, pimienta, aceite de oliva. Removemos bien y reservamos. Ahora en un recipiente para el horno, crema agria. Un huevo. Páprica. Pimienta. Y removemos bien para que todo quede integrado. Cuando tenga esta textura, bañamos nuestras presas de pollo. Y ahora las vamos a cubrir con una mezcla de pan rallado con harina. Y ahora que están nuestras presas empanizadas, en un recipiente al cual le hemos untado aceite, las llevamos al horno durante 20 a 25 minutos a 220 grados centígrados. Si quieres que salgan más rápido, puedes también freírlas. Y listo. Tienes aquí un delicioso pollito crispy. Espero que esta receta te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.